A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, John Bolton instó a Nicolás Maduro a aceptar la ley de amnistía concedida por el único mandatario venezolano. El representante permanente de los Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, también le recomendó a Maduro escuchar las voces en auge del pueblo. Asimismo, dijo que el mundo tiene los ojos sobre la crítica situación de Venezuela. Bolton culpó al régimen cubano de ser cómplice de la crisis social, política, económica y humanitaria que padece Venezuela, debido a los miles de robos cometidos por los testaferros oficialistas. El pasado viernes, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones contra empresas que realizan transferencias ilegales de petróleo al territorio cubano, informó Yigne Mena.